Amigos, empecé a subir a Roy con dolor de escuadras y me emparejó con esta p***a lagartija que estaba chingue chingue con sus emotes y pues mejor lo ignoré. Pero después de un rato ya cuando vi que esto era en serio, este, el vato me estaba haciendo emotes y yo había tumbado una ruca y el p***o me seguía haciendo emotes. Aquí está el p***o, ocho de mierda, invitarlo. Eh, qué rollo, por qué tanto p***o de pinche lagartija, todavía que ni ayuda, estábamos a aventarnos un p***o, hijo de tu p***a madre, yo te pongo la sala ahorita de una, perro. Ay, qué miedo, yo me voy. De una p***a banco de mierda a la p***a, sobre el punta de la perro, no aguantes. Ah, no te creas, bro, estoy jugando. Ay, me equivoqué, te iba a hacer el emoté de la flor. Bye, bro, cuídate, que estés bien. Más vale, prévene. El arbusto invisible no existe. El arbusto invisible cara fachera. Enemigo a la vista. Tengo una idea. Yo soy invisible. Corre, Fores, corre. Agradecido con el de arriba. Me hice pasar como si no tuviera internet en una garita y miren lo que pasó. Calificando emotes en entrenamiento. Parte 2 Tu mejor emote Tu mejor emote Tu mejor emote Tu mejor emote Yo también tengo una jipeta La tengo fuletea contra mi shari Lo puedes llevar que lo he dado. ¿Cuánto por el Kia? ¿Eh? ¿Cuál Kia? El Kia se... Razones por las que mis amigos ya no quieren jugar conmigo Yo cada vez que veo que están reviviendo No tan rápido, gordito sensual Ay, ayúdame chavito Ay, ayúdame chavito, me peciñas de vez Cuando ni para campear sirves Estábamos cayendo tranquilamente cuando veo que cae un dúo Es momento de campear para salvar puntos Es primera vez que caemos aquí Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ahora, ¿qué haremos? Estamos sin salida Llegó el momento de buscar salida ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! El basurero insano no existe El basurero insano El botsito agresivo no existe El botsito agresivo Yo tengo Yo tengo licencia Cuando no sabes usar doble franco pero igual lo compras Porque el otro anda más manco que tú Asómate pues, mijo, que te volaré la chompada ¡Ay, no mames! Le pegué en el hombro Pero bueno, fui más rápida que él Ahora sí vamos a rush intenso sin miedo al éxito Vamos a tirarle al pica pica ¡Ay, no mames! Esta vez fue más rápido él Pero este solo se la pasa huyendo, mijo Ya no seas cobarde, eh Ahí había una cucaracha por eso dispare ¡Siente ese pendejo! Le puedes mandar un saludo a mi amiga Alma Madero Saludos a tu amiga Simón Simón, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Este vato ya va a caer ¡Simón, güey! Simón, ya no me voy a tragar eso O sea, díganme lo que quieran Saludos a mí No voy a caer en ninguna Porque yo soy Dios en ese pedo Y no caigo en esas mamás ¿Qué? ¿Cómo que no? Mi prima Mónica Galindo Sonrisa boca abierta Saludos a Mónica Galindo Güey, es que me da miedo saludar, güey Siento que me van a alburear Saludos a Mónica Saludos, Moni Porque todo el mundo se está riendo, güey Mónica Galindo A ver, eso es trolear Mónica 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 Galindo Hijos de su p*** Nobles guardianes Nuevos y veteranos Ok, escuchen Eh, son una bola de inútiles Pero lamentablemente son lo único que tenemos Yo sé que acuden a mí en estos tiempos de peligro Pero esta batalla no es solo mía Por tanto, si no los veo pelear Los mataré yo mismo Les pregunto ¿Quién va a luchar conmigo? ¡Sí! Eso Sí que fue inspirador Además Habrá un montón de botín Ah, ¿ves? Eso es otra cosa Nadie, absolutamente nadie Mi amiga grabando su primer video sobre campear Puñitos Y listo Entrar en este espacio que tenemos acá Y vean chicos Acá nadie les va a ver Ay mamón ¿Qué onda? Ojo What the f*** ¿Qué onda? 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 ¿Qué onda?